La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo se habla de alegría? Yo soy de alegría en la escuela. En Buenos Aires. Buenas noches. Me gustaría quedarme. ¡No! ¿Habéis que la hija no le ha dado cuenta de que todavía hay tiempo? ¿Tienes tiempo para qué? Para crecer. Es nuestro güesped. Nada más. No el médico de la familia. ¿Y si no crees con nada? Vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué estás haciendo a mi hija? ¿Qué estás haciendo a mi hija? ¡Vení! ¡Vení! Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. Y destroza la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? La mañana te muevo y ya me lista fec. Es en junio. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido el peso lo que me interesa. Nosotros le interesamos. ¿Vos? En memoración. No. 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 A. Gracias.